Aparece el tema en la pantalla, amados hermanos se titula venciendo tus miedos, venciendo tus miedos, todos debemos aprender a enfrentar nuestros miedos en la vida, vivimos en una época de mucho temor, vivimos en una sociedad llena de miedos, la gente tiene miedo a perder su empleo, su casa, su salud y su familia y también sus amigos, el Salmo 27.1 el salmista David decía lo siguiente, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Bueno en marzo de 1933 durante la gran depresión Franklin Roosevelt el que era presidente de los Estados Unidos en aquella época, de hecho fue el presidente que dio la orden para que en 1945 se activara la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, él dijo las siguientes palabras por la televisión en aquella época en 1933 donde literalmente la gente no tenía para comer, la gente no tenía este dinero, él dijo las siguientes palabras, el más grande problema que atravesamos no es la crisis económica sino el temor que se ha apoderado de la gente y es que realmente el más grande problema que tenemos en nuestros días hermanos no es la falta de dinero, no es la falta del dinero, el dinero va y viene pero el más grande problema que tenemos hoy en día es el miedo, el gran escritor Francis Bacon en 1620 escribió lo siguiente, nada es más terrible que el mismo temor, la ciencia actual dice que el temor afecta el sistema cardiovascular, hace que palpite más rápido el corazón, afecta el hígado, el páncreas, la vesícula el temor, el temor produce profundos desórdenes psicológicos de carácter nervioso, bueno aún la misma palabra del Señor da la siguiente definición, la palabra temor en la Biblia viene de la palabra yaré y significa anticipación emocional e intelectual de ser dañado, sentir que algo va a salir mal, temblor, palpitaciones, perturbación mental que nos roba la capacidad de tomar decisiones, sientes que algo va a pasar no sé si te has subido algún avión pero bueno a mí me tocó viajar ahora que salí para Monterrey me subí en el primer avión de ida de ahí de la ciudad de Querétaro para Monterrey y literalmente sí, sí sentía el motor aquí y obviamente sí sentía algo de miedo, en el avión de regreso ya me sentía un poquito más ligero porque ya había tenido la experiencia del primer vuelo aunque ya había volado antes ya había dejado de hacerlo y luego me subí en el avión de venida en el avión de Juan Gabriel, hasta la musiquita tenía de Juan Gabriel, lo que no me gustó es que aparecía la voz de Juan Gabriel él diciendo pronto estarán conmigo y eso fue lo que no me gustó verdad pero me sentí un poquito más confiado en el vuelo de regreso, la gente le tiene miedo a algo, a muchas cosas el salmista David cuando dice el Señor es mi luz y mi salvación de quien temeré hermanos es que era un hombre, cómo no iba a tener miedo si todo el mundo lo quería matar lo quería matar su suegro, lo quería matar su esposa, lo querían matar los filisteos, lo querían matar el mismo pueblo todo el mundo lo quería matar hasta en algún momento dado hasta sus propios hijos atentaron en contra de su vida cómo no iba a tener miedo pero él dice de quien temeré bueno cuál es la raíz de todo el temor que tiene la gente hoy en día yo quiero que me acompañen a Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 de dónde vienen los temores en la biblia encontramos cuatro tipos de temores síganme con cuidado el temor de Jehová, el temor del hombre, el temor de las circunstancias y el temor del diablo voy a volver a repetir hay cuatro temores en la palabra del Señor el temor de Jehová, el temor del hombre, el temor de las circunstancias de la vida y el temor del diablo bueno no es un secreto porque lo hemos compartido antes que mi cuñado en esta semana recibió un ataque por parte de un señor ahí en cierta colonia en Villahermosa, Tabasco y le metió un machetazo en la cabeza, le dieron siete puntos en la cabeza un punto o tres puntos en la mano y un punto en la boca porque le rebotó el machete también y ese hombre que lo lastimó es el terror prácticamente de la colonia ya fue consignado, está ante las autoridades y todo aquello pero hay personas que cómo producen miedo hay gente que le tiene miedo también a las circunstancias de la vida o miedo al diablo pero de dónde viene todo este temor porque de estos cuatro temores solamente hay un temor que es bueno y es el temor de Jehová dice Eclesiastes 12-13 el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre o sea se dan cuenta de lo que está diciendo la Biblia que el fin de todo el discurso, de todas las prédicas de todas las plétoras, de todas las enseñanzas que podamos escuchar hermanos es que al final del día lo más importante es temer a Dios temer a Dios por sobre todas las cosas y guardar sus mandamientos y dice esto es el todo del hombre todos los problemas que tiene la humanidad actualmente hermanos es porque la gente no teme a Dios la gente no está temiendo al Señor y por eso la gente tiene miedo ¿por qué tiene miedo la gente? el temor viene por actitudes aprendidas el temor puede venir a causa de nuestra imaginación de que va a pasar algo y normalmente nunca pasa nada el temor viene por la ignorancia la ignorancia hace que tengamos miedo bueno, las dudas y los temores lamentablemente traen un montón de consecuencias por ejemplo, divide nuestra mente reprime nuestra facultad de actuar causa indecisión esclaviza con un sentimiento de incertidumbre como cuando el doctor te dice oh, tengo malas noticias para usted entonces ahí se da uno cuenta que hay que temer bloquea nuestro crecimiento espiritual y emocional y académico y social no podemos en muchas ocasiones hacer la voluntad del Señor por eso en este mensaje queremos compartir con ustedes algunas claves para enfrentar el miedo ¿está listo para apuntar? hermano, a ver por favor el primero está en el Salmo 27.1 que ya leímos hace un momento pero lo vamos a volver a leer Salmo 27.1 ¿quieren leer conmigo? dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? miren hermanos la humanidad está en tinieblas la gente camina en tinieblas y Dios es luz el salmista decía Jehová es mi luz y mi salvación la luz que ilumina nuestro camino por eso el Salmo 119, 105 dice la palabra del Señor lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino qué importante hermanos qué importante y estamos bueno yo estoy ahorita en una época en donde he estado cazando a muchas parejas me ha tocado estaba sacando cuentas y ya creo que al final del año voy a terminar cazando siete parejas ¿verdad? y bueno qué bueno que haya muchas bodas pero ¿saben cuál es el problema? que también la gente se está divorciando ¿saben por qué se está divorciando la gente? porque muchas personas lamentablemente les falta luz a la hora de tomar decisiones no están seguros de la decisión que van a tomar y se casan por las motivaciones incorrectas y no nada más en el tenor de una familia si no hay muchas cosas que hacemos lamentablemente bajo miedo y no estamos tomando las decisiones correctas miren en primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice la palabra del Señor en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor entonces el temor castiga el miedo castiga y hay gente que le gusta estarse atormentando con el miedo las personas temerosas se castigan en primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice la Biblia sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra se dan cuenta hermanos que importante es caminar en la luz del Señor por eso David decía el Señor es mi luz Él es mi luz Él es el que ilumina mis decisiones y cuando tú tomas una decisión agarrado de la perfecta mano del Señor no vas a tener miedo vas a confiar en Él cuando una persona toma decisiones basadas en la luz del Señor entonces te das cuenta amado hermano que en la palabra del Señor te está diciendo que la luz verdadera ilumina tu camino todos los días para que tome las mejores decisiones y claro que vas a ser feliz claro que serás feliz las decisiones que tomamos en nuestro corazón en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10 la palabra de Dios dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas no temas yo te ayudo la salvación viene de parte del Señor la salvación viene cuando nosotros confiamos en Él y dice la Biblia no temas porque yo yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios miren una persona que camina en la luz y en la salvación del Señor camina feliz a ver voltea al que está a tu lado para ver si tiene cara de felicidad porque a lo mejor no es feliz completamente porque porque necesita caminar en la palabra del Señor que dice la Biblia que es también fortaleza para tu vida proverbios 18 10 dice la palabra de Dios torre fuerte es el nombre de Jehová torre fuerte es el nombre de Jehová a Él correrá el justo y será levantado es decir la Biblia dice que nos pone arriba nadie puede nadie podía hermanos tocar al Rey David hermanos ni Saúl ni Mical ni los filisteos porque David tenía el escudo protector de parte del Señor cuando tú caminas y confías en el Señor entonces tus miedos comenzarán a desaparecer entonces tu vida estará confiada en el Señor entonces podemos decir como número dos en este momento somos libres de temor cuando comenzamos a buscar y adorar a Dios somos libres del temor cuando comenzamos a buscar y adorar a Dios Salmo 27 4 la Biblia dice una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida cuántos días quería estar David en la casa del Señor hermanos cuántos todos los días todos los días dice que esté yo en la casa del Señor todos los días yo me acuerdo cuando era yo más joven más niñito como de unos 17 años a como me encantaba estar en la casa del pastor donde estaba donde estaba la iglesia y le tocaba la puerta pastor pastor está usted ahí y salía muchas veces la esposa del pastor y nos decía no 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 está el pastor váyanse muchachos a su casa ya cuando yo veía que el pastor estacionaba su camioneta su caribe que tenía ya llegó el pastor ya le decía yo vamos que vamos a hacer hoy pastor como me encantaba estar en la casa del Señor hay gente que quiere que quiere vivir en la casa del Señor porque ahí hay paz porque ahí hay tranquilidad y nosotros necesitamos de parte del Señor tener esa libertad en la casa de Dios encontramos paz comenzamos a ser libres de temor cuando buscamos y cuando adoramos al Señor el Salmo 119 versículo 51 dice así los soberbios se burlaron mucho de mí más no me he apartado de tu ley los soberbios dice la Biblia se burlaron mucho de mí más no me he apartado de tu ley es decir para David hermanos Dios se encontraba en el primer lugar en su vida David tenía como prioridad en su vida estar conectado con el Señor él caminaba con Dios y entonces como no como había de tener miedo es como cuando un niño está agarrado de la mano de papá iba a cruzar la calle y a poco el niño no pasa confiado completamente porque porque sabe que está agarrado de la mano de papá así nosotros cuando estamos agarrados de la mano del Señor entonces nada nos puede pasar pueden venir problemas claro no estamos exentos de que vengan problemas a nuestra vida pero agarrados de la mano del Señor tenemos la confianza de que todo va a estar bien porque el Señor el Señor está con nosotros vamos a ser libres de temor como número 3 vamos a ser libres de temor cuando caminamos con Dios vamos a buscar el Salmo 27 13 y 14 por favor amados hermanos dice la Biblia en el Salmo 27 13 y 14 hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová entonces nosotros buscamos o encontramos paz y somos libres de cualquier miedo de cualquier temor cuando nosotros caminamos delante del Señor yo te pregunto algo en este momento hermano con quien caminas últimamente a veces caminamos con personas que son completamente tóxicas para ti nunca vas a salir adelante vas caminando con una novia tóxica que te está metiendo en tu ideas en la cabeza y que tanto vas a la iglesia y para que sirves a Dios o vas con tu vecina y te va a regalar un libro que se llama como ser divorciada y ser feliz no porque a ella le ha ido muy bien según hay muchos consejos en el aire y hay mucha gente que camina con nosotros pero yo te pregunto con quien caminas últimamente estás caminando agarrado de la mano del Señor estás practicando la voluntad de Dios en tu vida estás buscando la voluntad de Dios verdad porque estoy seguro que en muchas partes del año hay cosas que no hiciste por miedo te dio miedo a emprender algo te dio miedo a hacer algo es más yo conozco cristianos que tienen miedo de servir a Dios porque dicen y si se enoja el diablo y si arremeten contra mí y no dice la Biblia que Dios es más poderoso que Satanás y no importa que los enemigos se levanten contra nosotros mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo dice la palabra en primera de Juan capítulo 4 así que hermanos no hay nada que temer si tú caminas con el Señor dice la Biblia que Moisés tenía tanto caminar con Dios que su rostro resplandecía con quien caminas últimamente a quien te pareces últimamente te pareces al Señor caminas con Él y entonces vamos al último punto en este momento hermanos y es cuando la iglesia dice amén dice lo que nos libra del temor es esperar en Dios tenemos que esperar en Dios necesitamos paciencia miren vamos a leer Hebreos capítulo 6 versículo 12 Hebreos capítulo 6 versículo 12 miren lo que dice la palabra del Señor a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredarán las promesas que es lo que está diciendo aquí la Biblia esta palabra paciencia cuando dice la paciencia hermanos es la palabra griega upomone upomone para los griegos y significa permanecer debajo de un peso eso es lo que significa no sé si alguno de ustedes antes ha tenido la oportunidad de ir a Guanajuato cuando llegas a Guanajuato hay un teleférico que te sube a un lugar en donde hay una estatua de un hombre llamado el Pípila todos conocemos la historia del Pípila que era un hombre que traía cargado un pedazo de muro que se lo puso en la espalda para protegerse de los balazos de los enemigos de aquella época hay una historia ahí que este hombre resultó ser un hombre heroico para aquel tiempo upomone eso es llevar en la espalda un peso específico un peso estar cargando algo estar debajo permanecer debajo de un peso yo te pregunto tú estarías dispuesto a cargar en tu espalda un pedazo de pared bueno te hago otra pregunta aguantarías en tu espalda un pedazo de pared yo creo que no verdad o bueno si lo aguantas cuánto tiempo la podrías estar cargando no creo que tanto tiempo bueno no sé a lo mejor haya un hombre muy fuerte que si aguanta un pedazo de pared y estarlo cargando ahí durante mucho tiempo pero escuchen la paciencia tiene que ver con estar pasando algo difícil y estarlo cargando espera ten paciencia espera en Dios él tiene un final de la historia que al final va a ser de beneficio para tu vida le voy a contar una anécdota y con esto quiero terminar en este momento en Villahermosa Tabasco yo tenía un amigo en la iglesia Jorge el ingeniero él me había llevado para conseguir trabajo y este me había de hecho me iban a ofrecer un buen trabajo pero yo no acepté porque ese trabajo implicaba que yo trabajara también los domingos y cuando salimos del dueño de la empresa me dice él no vas a aceptar el trabajo verdad Héctor y le digo no porque cuando yo escuché que no iba a haber domingos yo dije yo no puedo dejar de asistir a mi iglesia yo tengo que ir a mi iglesia aunque el sueldo era bastante bueno yo no quise sacrificar mi iglesia por el trabajo en aquel tiempo era joven era soltero tenía yo apenas 20 años bueno hermanos desde ahí nos hicimos amigos muy buenos amigos y un día él iba manejando no era cristiano llegaba a la iglesia pero no era cristiano y chocó ebrio en una de las carreteras más peligrosas de Villahermosa Tabasco se estampó contra un árbol todo el mundo sabe que estamparse contra un árbol es contundente hay otra historia por ahí de un joven que tuvimos en la casa que falleció su novia en unas mañanitas en un 10 de mayo ahí en Toluca porque la camioneta se estampó contra un árbol y murió la chica es contundente es mortal chocar contra un árbol bueno él chocó y quedó vivo le hablé por teléfono Jorge amigo ¿cómo estás? me dice bien le digo no es tiempo ¿no crees que es tiempo de que aceptes a Cristo como tu salvador personal? porque mira lo que te pasó y él me dijo no amigo todavía no estoy listo ahorita no y colgamos el teléfono yo ya le había hablado le había testificado un día en una campaña el pastor de la iglesia dijo pues yo estoy orando por alguien que viene a la iglesia y que no es cristiano y estoy hablando de ti hermano Jorge y le habló y le dijo y todo ¿verdad? y cuando terminó el culto se acerca mi amigo a la parte de afuera y me dice oye Héctor el pastor me estaba diciendo algo o sea no entendía no entendía el mensaje un domingo en la mañana su esposa se levantó para dar gracias y ella dijo yo doy gracias a Dios porque tengo cáncer y es un cáncer agresivo y es un cáncer maligno pero le doy gracias a mi Dios cuando dijo su acción de gracias cuando acabó el culto inmediatamente le hablé a mi amigo y le dije para ver cómo estaba y entonces me dice él Héctor no te preocupes cuando yo en la semana me enteré que mi esposa tenía cáncer caí de rodillas pidiéndole al Señor que me perdonara y abriendo mi corazón para aceptar a Cristo como mi salvador y ya lloramos por teléfono y le agradecimos a Dios y todo pero la mala noticia persistía en el ambiente ahí va ahí va la aplicación hermanos un día la hermana fue a México para una de sus quimioterapias y resulta que cuando llegó con el doctor el doctor le dijo que no tenía nada nada cuánto tiempo oró la hermana cuánto tiempo es un milagro del Señor claro pero el más grande milagro de todo esto no fue ni siquiera que ella sanara de cáncer sino que su marido a través de esa enfermedad aceptara a Cristo y se arrepintiera y estuviera él a cuentas delante del Señor hermanos eso es su pomone tienes que estar cargando muchas cosas en tu vida que a veces no entiendes a veces no comprendes porque Dios te está permitiendo pasar por eso pero Dios tiene un plan y dice Romanos 8.28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien y Génesis 50.20 dice lo que vosotros pensasteis mal para mí Dios lo encaminó para bien y Jeremías 29.11 dice que los planes o los propósitos de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal o sea al final de la historia Dios quiere algo bueno para ti que tienes que hacer entrega tus temores al Señor que te da miedo te da miedo fracasar te da miedo casarte te da miedo hacer amigos te da miedo tener novia porque te pueden romper el corazón te da miedo conseguir trabajo porque tal vez crees que no eres la persona más capaz para hacerlo te da miedo pastorar una iglesia porque a lo mejor vas a quedarle mal a los hermanos te da miedo compartirle a tu familia porque a lo mejor puede ser que le des mal testimonio te da miedo estudiar porque que tal si no eres capaz de terminar una carrera que te da miedo que te da miedo cualquier temor dice el texto a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida pero tú pero tú tienes que confiar en Dios así que yo te invito a que hagas una oración ahí en tu en tu lugar ahí donde estás voy a pedirte que cierres cierres tus ojos en este en este momento hagas una oración hace esta oración como queriendo descansar de tantas cosas que te dan temor de tantas cosas que te dan miedo yo no sé que te da miedo yo no sé que te da temor pero lo que sí sé es que Dios te puede ayudar así que hace esta oración ahí en tu lugar dile en tus propias palabras dile Señor Jesús hoy me acerco a ti porque tengo miedo hay cosas que que no comprendo hay cosas que no entiendo pero hoy quiero acercarme a ti primero para pedirte perdón por todo lo malo que he hecho hasta el día de hoy perdóname Señor y Señor Jesús te pido también que entres a mi corazón y que me salves regálame la vida eterna y ayúdame Señor a vencer todos los temores que tengo hoy quiero hoy quiero que tú seas mi protector quiero que tú seas mi ayuda y quiero que bendigas mi vida te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre Celestial gracias por tu palabra gracias porque ella ilumina nuestro camino te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que Señor la palabra haya caído en buena tierra y que produzca frutos Señor de acuerdo a tu perfecta voluntad agradecemos tu palabra y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Dios los bendiga hermanos Amén Amén Gracias por ver el video